Centro de corredera, el balón es bueno, el remote de cabeza y con el pie lo ha sacado hoy Valles. Insiste de nuevo con ese remote también de Aitor Sán. Es rápido de mucha gente y con velocidad, aquí gana muy bien Mario. El pie lo saca, ¿eh? Sí, a ver, es una muy buena reacción porque era más...